Darkseid Estábamos... no yéndonos Basta A pesar de mi llegada, el plan no ha cambiado Seguid con vuestra farsa heroica Y encontrad la última pieza de la ecuación de la antivida Pronto el universo será mío ¿A qué ahora hace una risa maligna? ¿Qué os ocurrió a los santurrones? Es una larga historia para otro día Vale, Joker, ¿qué pasa? Trasnazar planetas no es tu estilo ¿Qué? ¿Ni un abrazo? No es cosa nuestra, lo juro No sabemos ni qué es esa ecuación de la antivida Vale, mala reacción ¿Qué es esa evasión de la antivida? La ecuación de la antivida es superpoderosa Quien la conozca podrá controlar cualquier planeta que quiera Quizás el universo entero Darkseid debe creer que está en la Tierra Lo que no entiendo es por qué Darkseid no invadió la Tierra aquí Y por qué se molestó en sustituirnos Para que nuestros dobles, el sindicato de la justicia Puedan registrar el planeta tranquilamente ¡Esos embaucadores insulsos! Ahora que los héroes de verdad habéis vuelto Podéis arreglarlo todo, ¿no? No, creo que tenemos un problema Vaya, tengo muy malas noticias Al parecer, la Liga de la Justicia fracasó en su misión secreta Lo que ha provocado eso... Y además tenemos imágenes exclusivas que demuestran que la Liga se ha vuelto malvada Las condenas ante este cambio no se han hecho esperar Me sorprende que Superman y Wonder Woman sean malos ahora Lo de Batman no, la verdad Siempre pensé que era siniestro Supongo, nunca me dejó conducir el Batmóvil ¡No os preocupéis! No todo son malas noticias Estamos aquí para ayudar ¡Os protegeremos! No recibiremos ayuda de los lugares habituales Tendremos que buscarla en otro sitio ¿Y no deberíamos buscar a Superman? Al fin y al cabo, tiene más poderes que tú ¿No, Batman? Esto fluye ¿Por qué nos van a dar a todos los héroes ahora o qué? ¡Oh! Andaba a... ¡Mirad el lantern! Vale, hay que conseguir... 12 no sé qué y 1 no sé cuánto Ah, que ni siquiera estabas aquí, Kevin Ahí está, vale, ya está Tienes a tu personaje ¡Ah, tengo a mi personaje! ¡Wow! Pues ya está No me digas más Vale, aquí hay que romper doradito En eso estoy No se rompe solo, ¿sabes? ¡No! ¡No! Yo pensé que sí Vaya, por favor Pues ya está, ya está roto ¡A construir! ¡Chaca, chaca, chaca! ¿Has mirado si se puede construir algo más aquí? ¿O solo era eso? ¿Eh? Estoy construyendo ya algo, ¿ves? Ah, vale, vale, vale Asignación de tecla, unidad Vale, le ha que romper cosas por aquí o algo, ¿no? ¿Esto es lo mejor? Con esto habrá que hacer algo seguro Porque si le pegas no se rompe Tiene como un cablecito por aquí ¡Aquí, Symphony! Ah, mira, aquí hay algo para hacer, ¿eh? Sí, por Symphony Aquí para hacer tú también, ¿eh? Vale, pero Que ya voy Tú puedes asignar cosas y algo por otra Mira, hemos dado batería al coche Así se va a mover y va a pasar algo ¡Que va a romper todo! Lo he dicho Bueno, ya has cargado el anillo Sí, he cargado el anillo Muy bien, muy bien Estoy aquí rompiendo cosas No sé qué tendré que hacer ahora Pues tendremos que ir por aquí Y hacer algo con el coche Si que ha pasado algo, ¿no? ¡Oh! Mira, mira Estoy construyendo uno de los de esos Aquí más, aquí más Ah, pues ya está Ya lo tenemos Con eso ya lo tenemos ¿Segura? ¿No falta nada? Que sí, que sí, mira Plonk, ya está Ah, vale, perfecto ¿Vamos a romper todo? Pues eso parece, ¿eh? Vale, tenemos que llegar hasta allí, ¿no? Tiene pinta Pegando brinquito ¿Será por aquí, no? ¿Tú podré pasar? Pues no sé Prueba, a ver Sí, mira Sí, pues venga Te voy a dejar a ti, va Te lo dejo a ti Va, venga Pasta, falta, falta Deja Joder, encima es para ti Pues nada, todo tuyo ¿Dónde hay? Wow, me quito en medio Ya me quito, ya me quito, tranquila ¿En serio? Ahí te llegas a entrar tú Ya ves En plan gatito Vale, esto es la energía Vale, perfecto Vale, vale Joder, que rápido, ¿no? Ya has cambiado otro personaje Si llegamos más rápido, ¿sabes? Que sin hay que pasar por la pone todo No te dejo pasar ¿Cómo que no? Mira, mira, mira A ver si se va a colgar el juego Porque le dan iniciar la misión Y tú te has metido ahí No creo Vamos, yo no tentaría mucho al Lego Las imágenes eran todas una patraña Y tú lo sabes ¿Estás segura de que quieres hablarle así al señor White, Lois? En la liga están los héroes de verdad ¿Quién te consiguió un regalo cuando olvidaste el cumpleaños de tu esposa? ¡Superman! ¿Y todas las veces que Ciborg te ayudó a restablecer la contraseña del correo? Vale, hecho Oh, venga ya Si vuelve la liga o cuando vuelva y nos salve Yo me quedo la noticia y Jimmy lo graba todo Si no es así, dimitimos los dos ¿Y a mí por qué me metes en esto? Por no cargar la batería de la cámara Verás Por eso te metes en eso Seguro que al final va a quitar a grabar y no va a tener batería Verás que va a intentar entrevistarte y se le acaba Ahora siéntate y no toques nada ¡Oh! ¿Qué haces tú? ¿Tenistira? Bienvenidos a Tenistira Mis hermanas son muy serias, así que tendrás que portarte lo mejor que puedas, Harley Sí, señora Soy yo, Diana He traído forasteros, pero... Todas sufrís control mental ¿Quién has sido? Nosotros, claro Abuelita bondad Ya que estábamos aquí, se me ocurrió que podría reclutar unas cuantas furias nuevas De hecho, creo que tú serías una gran recluta Firman, llévala al templo Por supuesto Atacad furias ¡Postras, qué épico, ¿no? Lo siento, pero se acabó el portarse bien No lo tendré en cuenta Debemos romper el control mental de las amazonas ¡Ah, sí! Sí, este sitio será una base de operaciones perfecta para mis furias ¡Ja, ja, 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 ja! Me rayé muchísimo que un villano se llama Abuelita Bondad O sea... ¡Sí! Es como no puede llamarse Abuelita Bondad, por Dios Era buena, pero se volvió al lado malo Sí, ya, claro, debe ser eso Démosle una lección a esa Abuelita Bondad Venga, yo me quedo contigo, va Así te puedes quedarte con Wonder Woman o con la otra La otra, ¿no? La otra, hombre, lleva patinés Mola más Es aquí, percibo ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy? Estás explorando un poco ¡Niau, niau, niau! ¡Voy a! Ahora, estoy montando hígado sin granaje Espera ¡Ala, dale tú! Pero sin romperlo ¡Ja, ja, ja! Se intenta ¡Prom, plom, plom! ¡Oh! ¡Hala, venga! Si es que aquí hay que romperlo todo Si no, no nos quedamos tranquilos Me encanta ese ataque ¡Ay, que me encanta! ¡Es la leche! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Con diseño y todo! ¡Venga, venga! ¡Gira, gira, gira! ¡Dale, dale! Estoy en ello ¡Ah, que yo puedo parar! ¿Qué hago? ¡Aquí es una idiota! ¿Por qué estoy haciendo aquí el canelo Ahí saltando Ahí y demás? ¡Anda, hombre! Saltar es para mí Yo no llego Pero yo hago así Y llego donde sea Vale, pero aquí hay algo Un momentito No ¿Qué más por aquí? No sé, pero hay cosas para romper Que brillan, ¿eh? ¡Ahí hay cosas que brillan! ¡Dorado! ¡Han hecho lo mismo que yo! ¡Ja, ja, ja! Tienes para romper cosas doradas Son cibos ¿Doradas? ¿Sí tiene pinta? ¿Dónde? Las... Las espadas ¿Las espadas? ¡Ahí va! ¡Ni-o! Y creo que... Si se me quita Wonder Woman del medio Que es un poco retrasada Voy, voy Ya está No le daré Es que no sé ni siquiera Se iría tirando Voy a mirar si por aquí hay algo más ¡Ni-o! Ya está Aquí se puede construir Vale, vale, vale ¡Perfecto! ¡Un carro! ¡Hamos montado un carro aquí De combate! ¡What! ¡Pero bueno! ¡Ostras, qué guapo! ¿Todo eso sería de las espadas? ¿En serio? Es... Es una... Es una catapulta, tío Vale, eh... Para, para, para Voy aquí atrás un momentito Vale, aquí hay nada Un boquete ¿Por qué me parece tan inquietante? ¿Qué intentas? Cógeme la cuerda y bajar Pues bájate más No Si te quedas en el borde Es que salta sola ¿Ves? Baja más Y te... Pero esa cuerda es para subir por el otro lado No sé Empujo Sí, no, no me deja bajar Chan, 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 chan O sea, por si subes por el otro lado ¿Necesitas ayudar? ¡Mir de espaldas! ¡Cómo mola ella! ¡Qué mola mil! Vale, pero ahora Que hay que montarse ahí dentro ¿Algo, ve? ¡Furias! Eso no me preocupa Eh... Hay que usar... Ahí está Saca el látigo ¿Puedes o no? Que sí, que sí Ya nos tenemos que montar ¿Me puedo montar yo? ¿Me puedo montar yo? Te tienes que montar ¡Me tengo que montar yo! ¡Poing! ¡Dale a X! ¡Tú, yo, yo! ¡Toma! ¡Ostras, qué guapo! Vale, pero necesitaremos un puente aquí o algo, ¿no? Bueno, o cambiarme a este personaje y ya está ¿Eh? Con las plumitas con lo que ha bajado, ¿eh? ¡Qué guapo! Vale, aquí tenemos que poner los tres Pero nos falta... Nos falta una Nos falta Wonder Woman Y esa furia ¿Wonder Woman no vuela? Sí, hombre, claro Deja de volar a Wonder Woman ¡Ey! ¡Vaya aquí! ¡Ya voy! ¡Vamos, que tú puedes! Pues te digo, porque Wonder Woman no vuela Si... Si de toda la vida, ¿eh, Dios? Eso es trabajo para mí Eso es para ti Eso es para ti Los de mano llevamos graffiti Somos buena gente Vamos a ver Vamos a ver... Ya está bien A ver aquí ¡Listo! ¿Ya? ¿Se ve? Como aparento ¡Cómo mola! ¡Wow! ¡Wow! Es que de verdad me mata el nombre, tío Es tan anticlimático Yo voy a pegar al pringui este, tío ¡Toma, señor pringui! Mira, aquí hay otra ¿Qué más queda por ahí? Pues no sé ¿Nadie? ¿Habrá que pegastele a la abuelita o algo? ¡Ah! ¡Está cayendo! ¿Qué, qué, qué, qué ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿En serio? Son muñequitos de jersey Y hortera de navideños, tío ¡Qué fuerte! Bueno, Cibor, lo siento Te tengo que pegar Porque como tú no pegas ¿Quién queda? Pues el pringui este No, a la abuelita no le puede pegar, ¿eh? Buah, que no veo nada, tío Es que no sé Ahí sabes tú ¿Por qué me pegas a mí? Porque te confundí con esta furia A ver Te acaba de reventar este Sí, sí, me ha reventado, sí Ahora veréis ¿Está? ¿Contra ese, sí? ¿Y la de abuelita qué? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Con qué me está pegando con el bolso? ¿Con qué te pega? ¡Con el bolso! ¡Te he pegado con el bolso! ¿Pero qué clase de personaje de mentiras es este, tío? ¡Qué fuerte es esto! No me pegues con el bolso, hombre Ah, que me ha matado Vale, 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 vale Se ha ido para ahí arriba Vale, ten cuidado Ha sacado más jerseys ¿Más jerseys? Es que son jerseys Los típicos en sí que te haría tu abuela Pues igual, tío ¿Me puedo poner un escudo para adelante? ¿Qué es ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Tiene un caramelo? No sé qué tira, tía ¡Tira caramelos explosivos! ¡En serio, tío! ¡En serio, mira, mira, mira! ¡En verdad, son caramelos, tío! ¡Wow! Caramelos explosivos Pero bueno ¿Qué es esta broma? No le veo la barra de vida, ¿y tú? No, no le veo barra Habrá que aguantar Sí, sin más Baja, abuelita, va Pilla, 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 pilla Pero eso es porque nos estamos pegando, ¿sabes? Ya está ¡No, ya no traigo! ¡Me he echado la foto en plan de web! Porque siempre se dio el que remata La abuelita bondad nos pilló por sorpresa La abuelita bondad sirve a un mal mucho mayor Si Darkseid triunfa El universo estará en peligro Llámanos cuando nos necesites ¿Tenéis número de móvil? Mejor que eso Siempre tiene cobertura ¿Has traído a un hombre aquí? No se podría casar como hombre realmente Es más máquina que hombre, pero bueno Dicen que últimamente no eres de fiar Ras al Ghul Deathstroke Te necesitamos para derrotar a eso ¿Ayudar a la Liga de la Justicia? Puede que tu liga esté en las últimas Pero la nuestra ha sobrevivido durante siglos Nada cambiará eso Os pondré a prueba Intentad seguir Una persecución Me encanta ¿Qué es eso? Como si fuese apuntarme con alguien como tú Eres más ridículo de lo que pensaba Tras él Si conseguimos mostrarle a Deathstroke El peligro que Darkseid supone para el mundo Quizá convenza a Ras al Ghul Para que nos ayude No sé, ¿A ti te parece que alguien que se hace llamar Deathstroke Es la clase de persona que atiende a ratones? Pues un poquito Voy a tener que engañar a algún tonto Para que use esto por mí ¿He dicho eso en voz alta? Decidme que no Me encanta el Joker Vale, yo lo voy a hacer por aquí Cogiendo las cosas y ya está Sí, tienes que coger las cosas Que ahí Mira, ahí hay una Ahí tienes otra Te faltan seis Bien Cuatro Ay Bien Tras más Symphony Las piedras no Es que están ricas Vale, uno más Uno más Ahí lo tienes Ya, pero es que va muy rápido ¿Cómo para pillarlo? Si es que va tan rápido Que para cuando llego Ya no está Bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Madre mía Yo un poco más rápido que tú Vamos, vamos ¿Quieres empujar tú? No, ya no Empuja, empuja Te voy a empujar igual De rápido No, voy más rápido ¡Ostras, me has roto! Ahora me pido sin ti El Batman se queda fuera Te ha tenido que subir Vaya por Dios ¿Seguís ahí? ¿Tanto os gusta perder el tiempo? ¿Qué hacen? ¿Entrenar? Ah, pensé que estaban rompiendo algo Digo, porque rompen cosas Entendido Seguro que este sitio Está lleno de trampas ¿Y si Flash pasará corriendo ¿No la ha desatelado yo todo? No sé Aquí hay que poner spray de Joker Voy Ahora, fuera Listo Vale Vale ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Vale, aquí necesitaremos a... Yo postrío más rápido ¡Ya está! Batman Batman, Batman Soy Batman Soy Batman ¡Ja, ja, ja, ja! Y mira, se vi algo por aquí Poin, 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 poin ¿Lo ves? ¿Qué te he dicho? Trampas Hmm No son tan imaginativas Como las de mi base ¿Pero no están nada mal? No lo sé Ah, esto pasó lo mismo Batman Voy, voy, voy Ah, ahora sí que hemos roto algo ahí ¿Sí? Ah, ja, ja, ja ¿Dónde está Batman? Aquí necesitas a Batman ¿No me dejes ir para allá? ¿Se va solo? Mira, mira Sí, sí ¿Por qué va solo? ¡Ostras! Mi personaje igual Pues mira, pues porque nada le ha dado la gana el juego ¡Ostras! O sea, me he quedado... Yo por un segundo pensaba que se ha bugeado ¡Qué fuerte! Sí, sí, yo también O sea, me he quedado en plan de... Bueno, ya estamos Los bugs del... Pero no, no, no Que iba solo para el sitio Vaya Que teníamos que ir para allá Y el juego no nos dejaba investigar ni siquiera un poquito No me preocupa ¿Cómo vamos a pasar ahora? Sí Y tardé mucho tiempo en aprenderlo Busquemos cómo reparar Pues fácil Vamos a construir un puente Que para no tenemos piezas de Lego Mira, hay cosas doradas Queenas plateadas ¿No? Supongo que yo puedo reventarlas, ¿no? O si no tú con las... No, eso es para mí Pues yo también puedo ¡Ah! ¡No! ¿Qué te piensas, Joker? Da igual, pero tú no tienes... Una mandíbulita No, eso no, ¿ves? Yo tengo otros juguetitos Cha, 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 cha Ahí tienes Ya tengo las piezas A construir Copeta que de piezas Lo único que habéis hecho con flash Las habría construido en un flash Ahora tienes La máquina de no sé qué Es un puente Que guapo chaval Espera, espera, que dispara Ojo que nos hace las escalitas y todo Es que no me empujes Que me vas a tirar Oh, el badwing ¿El badcohete? ¿Cómo? Vamos a buscar el badcohete Vale, esto es para mí ¿Badcohete? ¿Pero eso no es el badala? ¿O es con un cohete? No lo sé No es un cohete, tú Es un cohete de verdad buena ¿Es el badwing de toda la vida? Porque ya en badcohete No lo sé ¿Qué me dices? Es aquí ¿Qué es algo más? No lo sé ¿La llevas? ¿Cuántos ninjas? Tenía que probar vuestra convicción Otros se habrían marchado Ya, pero no soy otros Soy para... Somos vuestros Y esa es una buena salida Lo hace muy a menudo Al final llega a cansar Sabemos dónde ha aterrizado Superman Vamos para allá Poned los respaldos en posición vertical Y preparaos para el aterrizaje La isla de los dinosaurios ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué nadie dice? ¿Qué? Me imaginé que vendríais a recuperar a vuestro hombre de acero Yo, Calibag General de Darkseid Lo necesito Así que no permitiré que os lo llevéis ¿Permitidnos? ¿Qué le has hecho a Superman? Preparaos para ser históricos ¿What? ¿Dos peleas así como sin nada? ¿En un capítulo? Pero que se había montado en un... En un dinosaurio, tía ¿Olla? Sí, estaba pensando yo Digo, ¿qué pasa con este capítulo? O sea Los otros capítulos en plan súper cortitos Y de repente estos En plan ahí Que si jefe Voy a cargarme Intenta apuntar a los pequeñitos Pero es que son los más puntas gigantes A ver, a ver, a ver Tu personaje como se mueve un poquito raro, ¿no? Sí, esto me ha soñado también Oh, 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 oh Tiene pinta Pero no sé con quién personaje se puede hacer ¿Con este quizás? No, no, no tiene mucha pinta Pues en mí no puedes romper eso, ¿eh? Bueno, yo diré golpeando Sí, sí, sí Pero si bien no le podemos pegar tal cual, ¿no? ¡Uh! A ver, aquí anda Toma, 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 toma Vale, algo está pasando ahí Sí, en el centro se está como Mi personaje se acaba de quedar bugueado Sí Hay un enemigo aquí bugueado ¡Ostras! Se ha muerto solo No sé cómo se va Pero mira, hay un enemigo ahí bugueado ¡Soy mira, estoy bugueada! Sí, sí, tú estás ahí parada ¿Y no puedes cambiar de personaje? Sí, sí, estoy con otro ¡Pero eso es raro! ¡Lol! Es como que el enemigo se ha quedado ahí bugueado Y tu personaje también va a lanzarlo Y aquí se puede construir algo, pone Vale, yo aquí haces falta tú, ¿eh? Es peor que no sea Guaman No, no, no Como nos haga falta Guaman Vamos finos, ¿sabes? Vale, es un martillo ¡Lo hemos tirado, lo hemos tirado! ¿Qué dices? ¡Lol! Vale, supongo que tendré que romper la piedra esta Creo que se está desbugueada ya la Guaman Porque no veo por ningún lado Vale, golpe de cola Vale, parece que no puedo romper la piedra esa, ¿eh? No, no, tienes que darle al jefe Vale, vale, voy Estoy lento Vamos, vamos ¡Mua! ¡Es un poco lento! ¿Qué te estoy viendo? Porque el tío amazó rápido con él, ¿sabes? Un campeón ¡Más pegado también! ¡Mua! ¡Qué tío más pesado, ¿no? ¡Qué cabezota es este tío! ¡Ja, ja, ja, ja! Venga ¡Qué pesado! ¡Solver mucho sentido, tío! Toma, toma, toma ¡No! ¡Ahí no! ¡Uh! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Está pillando, está pillando! ¡Está pillando! ¡Seguiréis que vuestra derrota sea más dolorosa! ¿Y si te haces gigante? ¿Qué pasa? ¿Aquí tomas vida o algo? Podría ser, ¿no? No sé ¿Cómo, no, no, no? No veo Ni siquiera le puedo pegar, ¿sabes? En grande Vale, vale, vale ¿Sale ya? Sí, que ves, se ha caído, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Ha tirado algo! ¡Ha acabado de invitar algo, sí! Voy, 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 voy ¡Ah, no! Ahora soy tú ¡Qué bien todo! Yo no entiendo nada a este nivel, tío Esto es un caos ¡Estoy perdidísima! Tendrías que echarle a esos rollitos ¿Dónde está? Sí, sí, mejor Que yo no A ver, ¿dónde está lo de rayos? Que ya no veo ¡Ay, Dios mío! ¡Esto es un caos! Está aquí ¡Oh! ¡Qué poder mío pillar! ¿De agujitas? ¿Vas a tirar así de la boca? ¡No, hombre! ¿Por qué hiciste eso? Porque el dinosaurio lo está haciendo Sí, hombre Ahora me voy a poner yo como el dinosaurio A vomitar, ¿no? ¡Ah! Poder, yo no sé El poder de tirar agujitas de pelo El poder de conseguir La bolita de las narices ¿Sabes? ¡Hotía! ¡Poder! ¡Bola peluda! ¿Qué está haciendo? Diría que está absorbiendo La energía directamente ¡Hala! Tengo Telequinesis Telequinesis Y si no fuera Porque mi personaje se hace pequeñito Claro ¡No! Sí, 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 sí ¡Aguuuu! ¡La madre mía! ¿A dónde lo han mandado? Al infinito ¡Gracias, Green Lantern, Aquaman y... Creo que no nos han presentado ¿Cómo te llamas? Cierto, no hay tiempo para charlas Menuda fuerza tiene ese Darkseid Un poco más al sol Y me habré recuperado por completo ¿No puedes absorber esos rayos más rápido, Superman? Necesitarás tus poderes antes de lo que crees ¿Qué es eso? Darkseid ¡Uuuu! Madre mía Lo mismo un capítulo dura 10 minutos Que el siguiente dura media hora, ¿sabes? Media hora, ¿sabes? Vaya tela Con dos peleas Ya ves Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado la sabiduría, dadle un like más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!